Se siente super maniobrable, o sea, puedes hacer con esta moto lo que quieras Es para mi un tema curioso porque, pues como tengo la moto grande Que onda bikers, bienvenidos a otro video Y vamos a seguir con el tema de la Boxer Es bien curioso porque, yo nunca había manejado una moto Que todas las, todas las velocidades Se metieran hacia abajo Es muy insistoso, se los voy a mostrar en otro video De hecho con el video de que mi novio va a andar en moto Se los voy a enseñar gráficamente, ahorita no puedo, pues vengo manejando como que me pare Pero, este, o sea, la palanca está así Y primera es hacia abajo, como en todas las motos, ¿no? Pero segunda y tercera y cuarta, siguen siendo hacia abajo O sea, segunda, tercera y cuarta Y para regresar como es No es de, de meter el pie abajo Y subirla, sino que esta palanca es como doble Y la parte de atrás tienes que pisarla con el talón Para que baje la velocidad Está, está bien chistoso Pero, si no Digo, te acostumbras ¿No? A veces, de repente, se me va la onda todavía Porque si agarro la Honda Como, obviamente, se maneja normal La, la, la palanca estándar Este Se siente bien chistoso Y luego se me va y baja una velocidad Cuando en realidad quería subir, ¿no? Es cosa de acostumbrarse Es un dato curioso que tiene esta motito Este Otra cosa Otra cosa acerca de la Boxer Se siente Bueno, digo yo como bicicleta Porque la moto no, este No pesa O sea, literalmente Puedes bajar un pie y cargarla hacia un lado, ¿no? No pesa nada No, no, no sé bien la ficha técnica Cuánto sea el peso Pero Si tuviera que Decirlo Son menos de 100 kilos Y, obviamente, ya más El peso que tú le pones, ¿no? Pero Está muy ligera Muy, muy ligera Y por esa cuestión Se siente súper maniobrable O sea, puedes hacer Con esta moto lo que quieras Es para mí Es para mí un tema curioso Porque Pues como tengo la moto Grande Pues esa pesa demasiado, ¿no? Y de hecho El manejar una Y luego manejar la otra Sí cuesta como que Un poco En lo que te Acostumbras Te cuesta un poquito Acostumbrarte, ¿no? Pero vea, ya Solamente es cuestión De que lo hagas constante Para que Con la práctica Lo vayas haciendo bien Este Y bueno, amigos Hoy vamos a ver Un tema Que es el Circular entre carriles A lo mejor muchos No van a estar de acuerdo Conmigo A lo mejor y sí Pero yo les voy a platicar Lo que es mi experiencia Andando en la ciudad De México Y Andando Entre carriles Y andando En la posición normal Como si fuese Un auto O sea, lo que dice El reglamento Vamos, ¿no? Que lejos Que el reglamento Nos sirva al 100% Para Tener una Fluidez vial Y un respeto Mutuo Hacia automovilistas Y motociclistas Yo la verdad Tengo mi opinión Acerca de ese reglamento Y mi opinión es que Sirve para que te saquen Más dinero O sea Se me hace Una babosada Varios puntos Ahí del reglamento Pero también Hay muchos otros Que están Bastante acertados ¿No? Entonces hoy Lejos de hablar De cualquier cosa De este reglamento Vamos a hablar De cómo circular Bueno, no cómo Sino que Mi opinión Que es circular Entre carriles Para qué Para qué nos sirve Y si Es útil O de verdad Hay que ir Todo el tiempo Así como un auto ¿No? Pero que tenga La oportunidad De que haya tráfico Lo vamos a hacer Y rápido Les platico Hay algo que Que en el reglamento Dice No puedes circular Entre carriles Mientras el tránsito No esté Detenido Al 100% Esto es En un semáforo En una intersección O sea Que esté detenido El tráfico Está permitido Que tú puedas Pasar entre los autos Y Llegar hasta Enfrente de un semáforo Por ejemplo Una ventaja De tener moto Sin embargo Hay muchos Autos Sonistas Yo mucho Yo Que Aunque no esté En semáforo Y hay tráfico Nos pasamos Entre los carros En teoría Eso está mal Porque El reglamento Que no permite Te van a multar Etcétera Algunos me dirán Que porque La seguridad Y sí Yo les comentaré La seguridad De quién Porque A mi gusto Es mucho más peligroso Ir atrás de un carro Porque hay Cada personaje Que no se fija Si no se fijan Cuando se atraviesa un auto Si no se fijan Cuando se paran Totalmente Se van a fijar Cuando una moto Está haciendo una parada Se van a fijar Cuando la moto Vaya yendo más lento En mi particular Punto de vista No Y para no arriesgarme Yo me meto Entre los autos Ahora Esa parte Ya sé que puede ser Contraproducente Porque Si te metes Entre los autos Pues cualquier auto Que pueda girar Y todo esto Te puede tirar Más fácil todavía ¿No? Pero Yo considero Que ahí Entra mucho La Pues no habilidad Del piloto Sino la conciencia Y la pericia De cómo Hacer eso Correctamente Porque también Me he topado Cada Cada personaje No he traído La cámara Para hacerlo Pero Imagínense Un oficial De tránsito En una moto De las Grandes De las Kawasaki Rebasando Autos Que no están En alto Total Y por Una orilla Eso ya Simplemente Es este Es infracción ¿No? Entonces En este caso Él estaría cometido Una infracción Pero No les importa Lo hacen Y lo que hacen Estos cuates Es que No se fijan Luego hay gente Que se puede atravesar Entre los autos Y al no fijarse Están exponiendo La vida De las personas Los pueden atropellar Ahora También Las personas Es falta De pericia Porque Deberían de pasarse Por todos los puentes Peatonales Sin el cambio No lo hacen ¿No? Entonces Como yo les decía En un video De hace tiempo En la moto Siempre 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 Tienes que tener En cuenta Nueve cosas Cuando estás Manejando O antes De manejar La moto Y esas cosas Les pongo aquí El link Para que lo vuelvan A ver Y eso No se te puede olvidar Una de ellas Es que Vienes en un vehículo Invisible Y que no Y bueno Y otra de ellas Es que No puedes dar Por hecho Que los demás Carros Peatones Peceros Motociclistas Ya te vieron Ajá Y eso Te puede salvar De muchos accidentes Entonces Este Pues ese es un Eso es un tip Que les doy Vuelvan a ver Ese video Y otra cosa Para circular Entre carriles O el modo De circular Entre carriles Es más seguro Para mí Ir en medio De los carros Porque sé Que nada Me va a pegar Por atrás A menos que venga Otro motociclista Que de plano No se pique Pero bueno A eso Estamos expuestos Incluso los policías No te dicen nada Se los puedo Asegurar O sea Yo he estado Con esta moto Y con la otra moto Pasando Entre los autos Para rebasarlos O para quitarme Simplemente el tráfico Y he rebasado Incluso patrullas Normales Y de tránsito Y de tránsito Y más policías Y nunca te dice nada Ya sé Que hay otro tema Por el cual Este También algunos de ustedes Me han dicho No, no te pares En los pasos peatonales O no te pases El semáforo Pero Por lo menos Aquí en mi ciudad Es muy dado El robo De motocicletas No digo Que en cada esquina Te la roben ¿Verdad? Y no digo Que diario O sea Todo el mundo Nos toque Que nos roben una moto Pero si sabemos De alguien O tenemos un primo Un amigo O algo Por el estilo Que Les ha pasado Diablos Mayor GPS Bueno Mayor GPS Pero por eso Es bueno Conocer la ciudad Ja Entonces La 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 Pues viendo Lo que nos importa Vamos a tener Que dar vuelta Aquí Listo Chau 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 Chau